Nos ponemos serios porque, bueno, tema segunda ola, tema vacuna, Sandra viene retratando esta realidad hace semanas y estamos en comunicación con Leticia Seriani, ella es subsecretaria de gestión de la información, educación permanente y fiscalización del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y vamos a hablar de la segunda ola y cómo viene el programa de vacunas. Leticia, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, Leticia, para hablar de segunda ola, ¿viene o no viene la segunda ola? ¿Cómo estamos con el tema vacunas? Quiero que nos hagas un panorama para empezar a entender esta realidad. Sí, la segunda ola viene, eso sin duda, creo que siempre lo hemos dicho, todos los países del mundo que han comenzado la pandemia antes que nosotros ha habido segunda ola, Argentina no tendría por qué ser una excepción a eso, así que seguramente vamos a tener una segunda ola, es lógico que esa segunda ola venga con la llegada del invierno, del frío, como sucede con todos los virus respiratorios, lo mismo sucede con el coronavirus y cuando llega el frío aumenta la cantidad de casos, creo que la situación que se está dando a nivel regional y en los países limítrofes al nuestro, nos pone un poco sobre alerta porque se está dando esta segunda ola o un aumento muy considerable de casos, aún antes de la llegada del invierno, entonces creo que esa es la situación de riesgo o la amenaza que hoy tenemos y a la que tenemos que hacer frente, sobre todo porque necesitamos llegar a esa segunda ola con la mayor parte de la población de riesgo, aquella que es más vulnerable frente al virus vacunada y todavía estamos lejos de su situación, así que creo que va a haber segunda ola, el desafío o la pregunta, la duda en realidad tiene más que ver con de qué magnitud va a ser y qué letalidad va a tener porque además vemos en muchos países que estas segundas olas son bastante más agresivas que lo que han sido las primeras, entonces eso también es una situación que nos preocupa y nos alerta y por eso también la necesidad de avanzar con el plan de vacunación. Leticia, buen día, soy Sandra Igelka, te quería preguntar. ¿Qué tal, buen día? Está anunciado ya por la provincia de Buenos Aires que este fin de semana comenzaban a vacunar a los mayores de 70 años y de algún modo finalizaban con docentes y auxiliares con factores de riesgo. Te quería preguntar cómo fue eso, cómo fue este fin de semana y aproximadamente cuánta gente se está vacunando por día en la provincia. En la provincia la vacunación de los mayores de 60 años arrancó hace rato, apenas estuvo la autorización para mayores de 60, lo que ha sucedido es que luego tuvimos algunas semanas donde la vacuna que estaba disponible era la vacuna Sinopharm, que es la de origen chino, y que esa vacuna no está autorizada para mayores de 60 años y por eso durante algunas semanas estuvimos aboncados a la vacunación de los docentes y de la población en general de riesgo. Con la llegada de Sputnik hemos podido retomar esa vacunación a los adultos mayores, priorizando a los mayores de 80, a los mayores de 70 y a los mayores de 60 y a esa población a la que estamos vacunando ahora. Hemos vacunado ya al 95% de los trabajadores de la salud, tenemos muchísimos distritos en la provincia que ya han terminado de vacunar a los trabajadores de la salud, la mayoría de ellos. Hemos avanzado mucho con la vacunación de docentes, tenemos también muchos distritos que ya han vacunado al 100% de los trabajadores de la educación. Por supuesto, en los distritos del conurbano, en aquellos distritos más poblados, todavía falta avanzar un poquito en esa línea, y estamos ahora con una vacunación que ha bajado el ritmo, hemos tenido un ritmo muy bueno, que ha llegado a casi 70.000 personas vacunadas por día, ahora estamos en menos, estamos en 35, en 40.000 personas por día, pero que tiene que ver únicamente con la disponibilidad de dosis. Ahora tenemos menos dosis, y por eso también es más difícil llegar a ese ritmo de 70.000 personas por día. Están llegando hoy a la tarde, tenés vacunas, que llegan más vacunas, digo, buena noticia. Están llegando, llegaron el fin de semana, llegan hoy nuevamente vacunas, y creo que esta misma semana van a llegar más todavía, así que seguramente ya para abril vamos a tener un ritmo sostenido y vamos a poder escalar, y de esos 70.000 la idea es que sea en el piso y no en el techo de vacunados por día. Tenemos la capacidad en términos de equipos de salud y de puntos o de postas de vacunación para vacunar muchas más personas por día, y en la medida en que estén las dosis, ese es el objetivo. Leticia, el monitor habla de un millón doscientos cuarenta y dos mil ochocientos noventa y tres. Tienen un muy buen porcentaje ya de vacunas aplicadas, ¿verdad? Te pregunto es... Esas son las dosis, exactamente, esas son las dosis aplicadas. Hoy estaríamos seguramente llegando al millón de personas vacunadas, que no es lo mismo que dosis aplicadas, porque en dosis aplicadas entran las de componente uno y las de componente dos, o sea, la primera y la segunda dosis, pero ayer cerramos el día con 999.000 personas vacunadas, así que sin duda hoy vamos a llegar al millón de personas vacunadas en la provincia de Buenos Aires. Y la pregunta que te quiero hacer es si la gente igual se puede seguir anotando y ustedes van distribuyendo el turno, como viene siendo. ¿Sigue así? Sí, absolutamente, absolutamente. El registro va a estar abierto siempre y es importante que la gente se siga anotando. Sabemos que hay gente que en un comienzo... Nosotros abrimos el registro el 23 de diciembre, y el ritmo del registro también fue variando mucho, no fue parejo. Tuvimos, hemos tenido picos de registro cuando se conocieron algunas noticias, como por ejemplo la autorización de mayores de 60, cuando salió el artículo de The Lancet. Ha habido algunas situaciones que han hecho que haya algunos días donde se registró más gente que en el promedio, pero sí es necesario que la gente se siga anotando, que todos aquellos que tal vez al comienzo tenían alguna duda o que preferían esperar a ver qué pasaba con el resto de las personas, hoy se están anotando. Hoy la mayoría de las personas conocen a alguien que ya se vacunó en la provincia de Buenos Aires, y saben que la vacunación es efectiva, que es segura, y eso hace también que muchos que dudaban se estén registrando, así que el registro sigue abierto, la gente se tiene que seguir registrando, y en función de eso vamos organizando la campaña y asignando los turnos. Leticia, clarísimo todo, y la premisa es seguir cuidándose, es importantísimo esto. Ayer leía un científico del CONICET que decía, ¿cuánto te cuidas? Yo me cuido todo lo que puedo, cuídate más, porque esta segunda ola, como bien vos decís, está viniendo y hay que tomar los recaudos. Leticia, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, un abrazo, hasta luego. Abrazo grande, Leticia Seriani, subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.